San Juana Martín es lo que tengas que decir, dilo. Lo que tengas que publicar, públicalo. Lo que tengas que dar a conocer, darlo a conocer. No hay mayor preocupación. Tu calidad política, ética y moral ya está clara. Hagas lo que hagas. Ya no tienes nada que perder. Del movimiento no formas parte, por más que digas que sí. O sea, eso ya, o sea, hagas lo que hagas, ¿eh? Hagas lo que hagas. Yo no soy quien admito o expulso, pero tus actos te definen. Y definida estás. Yo sé consecuente con tu definición. No hay mayor tema en eso. Adelante.